¿Te pareces caer a tu amigo? ¿Qué no puedes engañar? Nada ganas con mentir Mejor de ti me la verdad Me dice muy bien ¿Por qué? ¿Crees que yo no me voy a dar cuenta? ¡Échale, Juan! Lo que pasa es que ya no quise más ¿Qué te vas a ir con él? Está bien, me va a ir con él Te deseo que seas feliz Pero te odio a tu amor Que si vuelves otra vez No responde ¿Tú crees que yo no me voy a dar cuenta? ¿Tú crees que yo no me voy a dar cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta? ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! ¡Cándala, hijo! ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! ¡Tú crees que yo no me voy a dar cuenta! Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad, una carreja por asintar, pero tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor. Pero espérame chiquito, porque yo, 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 seré una tonta que te quiere. El hijo, el hijo, ¿no es esto? No es esto. Y se enamora de ti. Sí, bien que los dos entienden, que los dos te ríen de mí. ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no está aquí. No me aviso, no hay enganos Y sea muy bien que ya te vas Si ya es aquí tengo Y te voy a tener tu paz Porque suele faltar No hay otro de más Tú no tienes nada Te pareces tanto a mí Pero no, vamos ¡Eso! 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 ¡Eso!